Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina, y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo, Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo, y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti, por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte, danos la esperanza para adorarte y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío A su hija Rafaelina Sherase Hijita ¿Cuál debe ser la divisa del cristiano? Dejemos que lo diga el apóstol de las gentes. ¿Ignoráis acaso, dice el santo apóstol escribiendo a los romanos, que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Y no recuerdas tú que todos nosotros, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, al decir de San Pablo, el bautismo, mediante el cual llegamos a ser hijos de Dios y herederos de su reino, es modelo, participación y copia de la muerte de Cristo. El bautismo es modelo de la muerte de Jesucristo porque, así como Jesús, por medio de la cruz, ha padecido, del mismo modo, a nosotros con el signo de la cruz se nos confiere el bautismo. Así como Jesús fue sepultado en la tierra, de la misma forma, nosotros sumergidos en las aguas del santo bautismo. El bautismo es también participación en la muerte de Jesús porque el bautismo aplica los misterios que representa y, por tanto, produce los efectos de la muerte de nuestro Redentor. La muerte de Cristo se nos aplica en nuestro bautismo de igual modo que si ella fuese la nuestra y nosotros estuviéramos crucificados con él. Y es en virtud de esta muerte que a nosotros se nos quitan todos los pecados, tanto en cuanto a la culpa como a la pena. Finalmente, se ha dicho que el bautismo es copia de la muerte de Jesús. Nosotros al decir de San Pablo somos bautizados inmorteipsios en su muerte, es decir, para imitar la muerte de nuestro Redentor. Por tanto, lo que fue la cruz para Jesucristo es el bautismo para nosotros. Jesucristo fue clavado en la cruz para que muriera según la carne. Nosotros somos bautizados para morir al pecado, para morir a nosotros mismos. Jesucristo en la cruz sufrió en todos sus sentidos. De igual modo, nosotros por el bautismo debemos llevar la mortificación de Jesús en todos nuestros miembros. Esto es precisamente lo que San Pablo escribe en la segunda carta enviada a los fieles de Corinto. Llevemos siempre en nuestros cuerpos los sufrimientos de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén 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 Amén